Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenos días a todas y todos los invitados en este debate, tanto los presentes en la plataforma como las personas que nos están siguiendo en las redes. Es un evento que desde el Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura, el ICA en México, estamos impulsando con el objetivo precisamente de crear conciencia sobre la importancia del empoderamiento, del reconocimiento, de la visibilización e igualdad de género. Premisa muy importante que da lugar a hablar de paridad y de equidad de género, ¿no? Y promover este debate de discusión desde varios ámbitos, como la institucionalidad pública, la academia, los organismos internacionales y otros sectores, así como creemos lo más importante es la voz de las mujeres que viven en los territorios, sean urbanos, sean rurales, la voz de las mujeres emprendedoras y nosotras mismas como desde nuestros papeles. Entonces, sin más, damos bienvenida a este evento que se titula Perspectivas de Género, Retos y Oportunidades, precisamente para seguir en este impulso de fortalecer y de construir espacios de visibilización. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ancuta Caracude, soy coordinadora de proyectos en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, oficina en México. Bueno, vamos a dar inicio con el programa del evento. Esperemos ser breves, ser concisos, concretos, lograr los tiempos y vamos a tener, después de las intervenciones y la dinámica del evento, espacios para preguntas para nuestros invitados e invitadas panelistas. Vamos a iniciar con el mensaje de bienvenida por parte de nuestro representante en México, Diego Montenegro Ernst, a quien voy a presentar brevemente. Es doctor en políticas públicas y maestro en agronegocios. Actualmente es el representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA en México y coordinador regional para la región norte del mismo instituto. Fue ministro de Agricultura en Bolivia y consultor internacional en varias agencias de cooperación. También fue director de gestión e integración regional en el ICA años pasados, así como representante del mismo instituto en Costa Rica y en Venezuela. Muchísimas gracias, bienvenido con su mensaje, don Diego. Muy buenos días, saludo muy cordialmente a quienes participan desde diferentes regiones y países de las Américas en este evento denominado perspectivas de género, retos y oportunidades, en el que participan destacadas mujeres que desarrollan diferentes roles, tanto en organismos internacionales, en la academia, como lideresas sociales, tanto de centros urbanos, periurbanos y también en comunidades rurales. Muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación a participar en este importante evento. Mi nombre es Diego Montenegro Ernst, soy el representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA en México y soy coordinador de la región del norte que comprende Estados Unidos, Canadá, España y obviamente México. El año internacional de la mujer año a año resalta el papel fundamental que las mujeres desempeñan en el desarrollo sostenible inclusive de las Américas y el Caribe y el mundo entero. Pues en esta región las mujeres desempeñan múltiples roles siendo no solamente madres y cuidadoras del medio ambiente y la biodiversidad, sino también son emprendedoras, son lideresas en diversos campos de la economía, de la economía social, la política y en general del desarrollo sostenible de los territorios y de los espacios rurales y urbanos. Para este 2024 se plantea la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida de este planeta y esto en el marco del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Detectamos que uno de los principales obstáculos para lograr la igualdad de género es la alarmante falta de financiamiento para mejorar sus condiciones de vida y para emprender sus propios negocios, para independizarse y para desarrollar actividades para lograr mayores y mejores niveles de bienestar para ellas y sus familias. Para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo en la región es fundamental cerrar las brechas de género en el acceso a la educación, a la tecnología, al conocimiento, al empleo y a la participación política. Promover el liderazgo de las mujeres, fomentar la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación de género son pasos claves, fundamentales para construir una sociedad más justa y más equitativa en las Américas, en el Caribe y en el mundo entero. Y es desde el ICA que ratificamos nuestro compromiso de continuar trabajando con nuestras capacidades a través de nuestros programas, a través de nuestros socios estratégicos y a través de acciones colectivas para lograr estos grandes objetivos. Estoy plenamente seguro que este evento nos ayudará a buscar esos caminos conjuntos, esas agendas complementarias y de trabajo colaborativo. Enhorabuena pues y deseo el mayor de los éxitos en este evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el mensaje de don Diego, el representante del ICA en México. Ahora bien, vamos a dar inicio al desarrollo de nuestro debate. Hemos organizado una dinámica de dos bloques. Un primer panel de invitadas especialistas que abordan de manera directa, especializada o de manera transversal desde las instituciones donde elaboran el tema de género. Va a ser un primer panel para escuchar las mujeres que trabajan en alguna institución, sea de índole académico, sea de índole internacional o sea de índole del gobierno. Un segundo panel va a ser representado por mujeres lideresas en los territorios desde diferentes cadenas, desde diferentes servicios y actividades. Y también nos acompaña de nuestra sede central nuestra colega Marcela, ¿no? Como representación del programa hemisférico de género. Queremos crear este espacio de debate creyendo en la paridad de género y en la participación igualitaria. Sin embargo, queríamos escuchar las voces de las mujeres como nosotras mismas desde el lugar donde donde elaboramos, donde vivimos, percibimos este cambio, ¿no? Esos retos que enfrentamos. Obviamente apoyadas por nuestros compañeros y colegas hombre porque es un mundo de hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, voy a empezar el primer panel en donde vamos a tener dos rondas de preguntas. Primero presentando las invitadas participantes. Gisela Sofía Briceño Loredo, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, ha colaborado en más de 15 años en la Administración Pública Federal en diferentes instituciones, abordando temas de desarrollo económico y laboral de las mujeres, además de tener experiencia en el sector privado y social. Cuenta con diplomados y certificaciones en diferentes áreas de conocimiento, como género, educación y empleo, avalados por organismos nacionales e internacionales. Actualmente, colabora como subdirectora de desarrollo económico en el Instituto Nacional de las Mujeres en México, INMUJERES, área en la que se abordan los temas de igualdad laboral, emprendimiento de mujeres, participación de las mujeres en el desarrollo rural y la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Muchísimas gracias, Gisela, por estar acompañándonos y participando en este evento. Bienvenida. Bueno, vamos a presentar a Patricia Botero Gómez. Es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE en Colombia y la Universidad de Manizales. En un máster en Educación y Desarrollo Comunitario por la Surcolombina, Psicóloga y Educadora Especial por la Universidad de Manizales. Asimismo, es profesora y escribana del Centro de Estudios Independientes y Editorial Color Tierra. Tiene un postdoctorado en la URBIMBRE en Transindisciplinariedades, Descolonizaciones Teórico-Políticas, Emancipaciones con Pueblos, Tierra y Territorios de la Vida. Asimismo, es profesora del Comité de Doctoras y Ciencias y Prácticas Filosóficas. Círculo de la Palabra. Colabora con el tejido de colectivos Universidad de la Tierra Manizales, Caldas y Suroccidente Colombiano. También escribana en procesos de investigación desde las acciones colectivas de textos en coautoría de voces en comunidades resistentes y de reexistencias tales como pluritopias, resistencias, relatos del sentipensamiento que caminan la palabra, la utopia no está adelante, Ubuntu, Buen Vivir Afro, entre otras publicaciones. Muchísimas gracias, profesora, por aceptar. Mucho le agradecemos. Si puede encender su cámara, por favor, su cámara para poder mirarla y que el público la conozca. Bueno, pasamos con Maya Peltola, originaria de Finlandia. Es directora de País en México, Higuaiana, en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, y tiene una maestría en antropología social por la Universidad Autónoma de Yucatán, México, con título de especialista en desarrollo de productos y diseño de servicios y estudios adicionales en liderazgo y negocios internacionales. Se ha desempeñado como vicepresidenta de la Asociación para la Gestión Ambiental en Finlandia y como miembro de la Junta Directiva de Fair Trade y Amnistía Internacional en México. Asimismo, es responsable de la dirección estratégica, las asociaciones y la cartera de financiamiento del Fondo FIDA en México, Colombia, República Dominicana y Guyana. También coordinadora, coordina la respuesta del fondo al COVID-19 en América Latina y el Caribe. Como directora nacional, identifica innovaciones sociales y tecnológicas que pueden adaptarse y ampliarse para crear un impacto a largo plazo. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación y vamos a dar inicio al debate presentándole la primer pregunta. Mucho les agradezco tomarse cinco minutos de ser posible para darnos una respuesta concisa y concreta. Muchísimas gracias, bienvenida. La primera pregunta. ¿Qué instrumentos de política pública, es decir, estrategias, programas, acciones concretas, se han implementado de manera exitosa desde su institución para impulsar y fortalecer la igualdad de género en el abordaje de los territorios? Muchísimas gracias. Damos la palabra a Gisela por cinco minutos. Finalizando, usted puede seguir la profesora Botero y después la directora maya de fila. Muchísimas gracias. Adelante ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan. Me gustaría primero mencionar que les traigo un saludo de la doctora Nadine Gassman. Ella es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres acá en México y pues les deja un saludo. También les agradezco la invitación a este espacio de diálogo. También compartir este espacio con mujeres tan talentosas nos hace también inspirarnos en las acciones que hacemos. Saludo a mis colegas, tanto nacionales como internacionales y pues tengan la puerta abierta de las mujeres. Hay que hacer a su casa también cuando ustedes gusten y para poder hacer cualquier intercambio que ustedes deseen. Bueno, pues para poder atender a esta primer pregunta, me gustaría mencionar un par de cosas del contexto y luego comentaré acerca de las acciones que hace el INMujeres. Primero quisiera mencionarles que el Instituto Nacional de las Mujeres pues promovió la creación de una hoja de ruta que construyó esta a partir de la visión y de las necesidades de las mujeres, de la voz de las propias mujeres, pues esta hoja de ruta que llamamos Programa Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres es nuestra guía para avanzar en los temas de igualdad en todos los ámbitos de la vida, en todas las esferas de la vida. Tenemos diferentes acciones concretadas en este programa. Este programa, ¿quién lo lleva a cabo? Pues el INMujeres coordina muchas de esas acciones, pero es una suma de esfuerzos entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en México y algunos otros poderes que se van sumando o organismos autónomos que se van sumando con su quehacer y el enfoque de incorporando el enfoque de igualdad de género para sus acciones. Este programa, que es el Proigualdad, pues se construyó a partir de foros estatales y nacional para recoger las voces de las mujeres. Consideramos que a partir de la priorización y la identificación de sus necesidades es como debemos de construir pues la política y pues las acciones también más específicas. Segundo, me gustaría también comentarles que pues el territorio en México, como en muchos países, pues no es homogéneo, ¿no? Las condiciones a nivel estatal, municipal, son muy diferentes, no solo a nivel territorio, sino también a nivel económico, a nivel social y la cultura que tenemos en las diferentes entidades federativas, pues también es un reto para las políticas a nivel nacional. Pero ¿cómo lo vamos a atender? Pues a través de la escucha de la voz de las mujeres, a través de entender muy bien el contexto para poder implementar acciones específicas que tengan un impacto positivo en estos territorios y sobre todo pues en las mujeres. También conocer nuestra población objetivo nos ha ayudado muchísimo para poder hacer, ninguna política pues puede salir perfecta a la primera, ¿no? Siempre necesitamos esta retroalimentación de las propias mujeres para poder ir mejorando las políticas y las acciones, ¿no? Concretamente que llegan a ellas para poder tener esta pues evaluación de parte de ellas. En México pues hay una brecha también, hay que considerar una brecha enorme cuando hablamos por ejemplo de desarrollo económico, que es un aspecto muy importante al que las mujeres le pone una especial atención y pues es que apenas cuatro de cada diez mujeres participan de la población económicamente activa. Esa brecha también nos da una enorme lupa para poder centrarnos en el desarrollo económico y sobre todo pues en los territorios rurales. Las mujeres rurales en particular representan el 34% de la fuerza laboral en México y son responsables de producir el 50% de los alimentos. Así que la seguridad alimentaria está en las manos de las mujeres rurales en México y eso también hay que reconocerlo y también saber que tenemos que tener acciones también que lleven al fortalecimiento de esta fuerza de trabajo. Por mencionar algunos de los contextos que llevan al desarrollo de las políticas que implementamos en el INMUJERES. Quisiera mencionarles una en especial que me complace decir que además de que está considerando pues todo este contexto, pues que el INMUJERES le ha puesto una especial atención al desarrollo económico de las mujeres rurales a través de esta estrategia. Esta estrategia se llama Estrategia Territorial para la Reactivación de la Autonomía y el Empoderamiento Económico. Su objetivo es contribuir al avance de las mujeres en su desarrollo económico, en su autonomía económica en el territorio a nivel municipal y entonces esta estrategia pues es una estrategia multiplicadora a nivel territorial que también es territorialmente adaptada a las necesidades porque vamos de la mano de los gobiernos, los estados y los municipios. Sé que tengo poco tiempo así que sólo les hablaré de los ejes de esta estrategia. Estos nodos de empoderamiento económico pues es una suma de esfuerzo entre los tres niveles de gobierno donde nos vamos también focalizando hacia el contexto en el territorio donde habitan estas mujeres. Esta estrategia pues también tiene como ejes pues una suma de recursos, también el fortalecimiento de capacidades de las propias personas que operan estas acciones lo consideramos muy importante y la vinculación entre las propias instituciones. Ninguna institución va a poder con una brecha tan grande como la que tenemos en México de la participación de las mujeres en la pues en el desarrollo de actividades económicas. La población objetivo son mujeres que están buscando empleo, mujeres que quieren iniciar o desean fortalecer un negocio y esta estrategia pues la considera, consideramos que tiene un impacto positivo porque abarcamos cuatro ejes. Uno es la difusión de los servicios. Las mujeres muchas veces no tienen una ventanilla única o un espacio donde ellas puedan acceder a la información, información veraz, clara, efectiva, pertinente. También tenemos otro eje que es la vinculación con otros servicios y programas. Como les decía, ninguna institución lo va a poder todo. Necesitamos que las mujeres también se acercen a otros programas, a otras acciones para que de manera integral reciban esa atención. También esta estrategia pues está enfocada a dar sesiones de capacitación a través de talleres, a través de pláticas y de otros formatos para facilitar las actividades de fortalecimiento de capacidades para el empoderamiento económico. A través de que, pues, si es una búsqueda de empleo o de iniciar o fortalecer un negocio y que sea de manera específica al contexto que ellas están viviendo. Tenemos, pues, por supuesto, mujeres artesanas, mujeres que desarrollan algún producto o mujeres que comercializan. Es decir, tenemos una gran variedad. Y por último, el último eje es la asesoría y el seguimiento individual. Cualquier acción que esté enfocada a las mujeres, además, de tener sus contextos muy claros, también deben de considerar que necesitamos formar redes de mujeres, grupos, espacios donde las mujeres se sientan cómodas y seguras y puedan también atender sus necesidades específicas y puntuales. Y que tengan este seguimiento. No podemos solo darle las herramientas o los contenidos y dejarlas solas porque eso nos va a llevar mucho más tiempo. Necesitamos acompañarlas porque lo que no tienen las mujeres es tiempo. Hay una carencia de tiempo para todas las mujeres del país por el trabajo de cuidados. Y bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Pero, pues, si no tienen tiempo necesitamos ser más efectivas en las acciones y acompañarlas en los pasos que dan para poder tener un impacto más positivo. Pues bueno, hasta ahí lo dejo en este momento. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo por su participación, Gisela. Y como bien lo dice, ¿no? Crear esas redes, ¿no? En todos los espacios y también la asesoría, la capacitación, el desarrollo de capacidad y el seguimiento, que es lo más importante. Porque a veces implementamos y dejamos. Entonces, no. Tiene que ser el proceso de seguimiento a los procesos. Gracias. Le damos la palabra ahora a la profesora Patricia. Bueno, muchísimas gracias, querida Ancuta, por invitarme a este panel tan importante. Es un honor para mí estar entre mujeres, mujeres en lucha, como las han denominado las mismas mujeres zapatistas, quienes están haciendo todo ese trabajo por fortalecer sus propias autonomías. Y, pues, primero tengo que decir que el lugar de enunciación desde donde trabajo hace referencia no a una experticia de hablar sobre las mujeres, más bien el trabajo que hacemos desde el Centro de Estudios Independientes, Color Tierra, es el trabajo con, entre procesos de mujeres en lucha que han venido configurando un lugar como una institucionalidad emergente que habita la universidad muy de otro modo, que habita la institucionalidad muy de otro modo, y que básicamente trabajamos desde procesos de tejidos entre colectivos, entre pueblos, entre mundos. Allí, pues, es muy importante como clarificar el lugar de enunciación de las mujeres, más como de pensar allá el trabajo que hacemos sobre las mujeres, en donde las invitamos a participar para leer e interpretar sus marcos de referencia, más bien lo que hacemos es trabajar con, entre, no solamente como una investigación participativa, sino más bien como procesos de escribanía de las luchas que se están dando en la vida cotidiana, en las resistencias cotidianas, y desde allí es donde me parece más importante poder como hacer referencia a esas políticas emergentes que se están dando de mujeres en lucha y de una perspectiva sobre todo antipatriarcal, antiheteropatriarcal, independientemente del género que seamos. Allí el trabajo que se han venido realizando, mujeres que han configurado, digamos, espacios específicos de investigación popular, de crear escenarios de procesos de formación como las pluriversidades, como la pluriversidad de los ríos, la pluriversidad del vientre, la pluriversidad del río Yurumangui. Las unitierras alterglobales son estos escenarios que van posibilitando decir ya no un asunto de planeación para el futuro, sino que ya mismito está haciendo y que reconfigura lo que ha reexistido las comunidades, y que han sido no mujeres aisladas en una perspectiva de género como apéndice de una política pública, sino que lo que han logrado y lo que hemos logrado entre nosotredades también, es posibilitar, ampliar, desenmascarar el significado de lo político. Lo político entendido más allá de lo público y la propiedad privada, lo político desde eso íntimo, lo político en la configuración de esas formas de resistencia en la olla, en el espacio, digamos, de conversas, de generar procesos, de tejidos, de, como lo dicen las mujeres zapatistas, de activar un solo no y mucho cis. Un solo no frente al mundo patriarcal es un solo no frente a esas miradas jerarquizantes, en donde muchas veces lo que se hace es un modelo que inserta nuevamente a las mujeres en esa visión de la perspectiva dominante para entender el mundo, o sea, siempre se está configurando desde o el proyecto productivo, pero un proyecto productivo ligado y al servicio, sobre todo de las estructuras más capitalistas. Lo que hace mujeres en lucha en estos procesos de escribanías es develar, como por ejemplo, el asunto de ser mujeres desde la perspectiva socioterritorial. Una mujer en el sentido comunal es una mujer que está vinculada directamente al río, directamente vinculada a la semilla. Una mujer sin semilla es una mujer empobrecida. Desde allí, desmantelar los juegos sutiles del inconsciente patriarcal que aparecen, tanto en el mundo macro, institucional, como en los escenarios y los territorios particulares, muestran cómo hay un gesto dominante que pervive, sobre todo ese gesto sutil del inconsciente patriarcal, cuando decimos, bueno, vamos a certificar las semillas, pero al servicio de las grandes industrias y al despojo de las semillas ancestrales y milenarias. Vamos a generar políticas de la mujer, pero al mismo tiempo te están charcando el río, generando las represas, generando los monocultivos, es decir, confinando a todos los espacios de la vida, a todos los espacios de cuidado. En este sentido, desde el punto de vista de las emergencias más importantes en el Centro de Estudios Independientes Color Tierra es pensarnos despatriarcalizar el mundo desde unas ontologías matrísticas, es decir, el matriarque como volver a esos orígenes de ser parte de la vida, esas necesidades vitales, no necesidades impuestas, imputadas por otros, sino aquellas que hacen referencia al cuidado de la vida y de la esperanza. Pues doy como paso a la segunda pregunta y a escucharles, compañeras. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesora Patricia, por su intervención y por mencionar esos espacios que se tienen que crear y sostener para que se den los procesos de participación activa y de escuchar la voz de las mujeres desde sus territorios. Damos paso a la directora Maya de FIDA con la primera pregunta. ¿Quiere que se la repita o la tenemos presente? Creo que para los escuchas sí se puede repetir. Perfecto, perfecto. La pregunta era, ¿qué instrumentos de política pública y cuando hablamos de política pública nos referimos a las estrategias, programas, acciones concretas que se han implementado de manera exitosa desde la institución donde elaboramos, ¿no? Y para fortalecer e impulsar la igualdad de género en el abordaje de los territorios. Adelante, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Ancuta. Y primero que nada, quiero darles las gracias a Lika por la invitación a participar en este webinar sobre perspectivas y género, que es un tema de gran trascendencia no solamente para toda la sociedad, sino que para nuestra institución y para mí personalmente. Tengo que decir que como directora de país del FIDA en muchos países de América Latina, no es una ni dos veces que me ha tocado ir a alguna comunidad indígena o comunidad rural bastante alejada donde hay muchas mujeres. Y algunas de ellas, después de mi visita, ellas se me acercan y dicen es que queríamos escucharla, queremos llevar este ejemplo de liderazgo. Y eso sí me toca mucho de corazón porque somos todavía muy pocas lideresas mujeres, especialmente todo lo que es desarrollo rural y financiamiento para el desarrollo especialmente. Y entonces yo creo que este es un tema que incluso personalmente me toca muchísimo. Sin duda hay muchas mujeres en la ruralidad que son unas lideresas bien, bien, bien fuertes, pero estoy hablando más de la institucionalidad. Quiero también enviar un saludo muy cordial a todos mis compañeros de PANE y todas las personas que siguen el evento. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, como lo conocen, es una institución financiera internacional de un organismo especializado de las Naciones Unidas que invierte en la población rural en los países de desarrollo. Esto para las personas que quizás no conocían al FIDA de Antomano. En México financiamos proyectos de desarrollo rural desde el año 1980 en alianza con otras instituciones internacionales, entidades federales, estatales, comunitarias y las propias comunidades rurales, que son realmente las verdaderas protagonistas de los proyectos. Y la igualdad de género es uno de esos aspectos transversales que nosotros introducimos en todos los proyectos que financiamos, así como lo es la incorporación de jóvenes, de comunidades indígenas y medidas para la adaptación al cambio climático. Y para nosotros, desde el FIDA, eliminar estas brechas entre hombres y mujeres y otras personas en la comunidad es indiscutiblemente una cuestión de justicia social. Pero también hay evidencias de que las economías con mayor igualdad de género tienen un crecimiento económico más alto y ofrecen una mejor calidad de vida para todos. No estoy solamente hablando de mujeres, para la sociedad en general. En relación a los instrumentos de política pública implementados por nuestra organización en México, desde el FIDA promovimos mejores, por ejemplo, las reglas de operación que permiten que más mujeres puedan tener acceso a diferentes categorías de subsidios. Un gran aporte fue la eliminación para las mujeres de los requisitos obligatorios de realizar una aportación económica de contrapartida y el acceso a garantías líquidas. De esta manera, se facilita su acceso a recursos financieros de los proyectos y al crédito. Destacamos también el diseño de subsidios exclusivos para mujeres orientados a incorporar a la mujer en los procesos de aprovechamiento, transformación y comercialización de productos agrícolas y forestales, aumentando su ponderación en los concursos públicos de asignación de recursos productivos. Dentro de nuestros proyectos se realizan acciones de acompañamiento social a las comunidades, incentivando la participación activa de mujeres en actividades productivas y también en la toma de decisiones en roles directivos y administrativos en los comisariados ejidales. Y aquí quiero hacer una pequeña acotación, que es que muchas veces hablamos de que las mujeres tenemos que hacer más, las mujeres tienen que tomar más decisiones, tienen que participar más activamente en diferentes formaciones. Y muchas veces, como una compañera mencionó, no tenemos el tiempo. Entonces, estamos siempre cada vez exigiendo más a las mujeres protagonismo, actividad, etcétera, para poder, digamos, liderar su camino. Y yo creo que tenemos que cada vez más trabajar con toda la comunidad, no solamente con las mujeres, para que, por ejemplo, otros participantes de la sociedad y otros miembros de la familia, especialmente esposos, compañeros, etcétera, tomen un rol muchísimo más activo en los quehaceres de la casa y en los cuidados de la casa. Porque solamente así, trabajando con toda la comunidad y no solamente con las mujeres, es que podemos llegar a tener una igualdad de género de verdad. En el FIDA ya hemos comprobado en México que la aplicación de estas estrategias que anteriormente les mencioné rinde frutos. En junio de 2022, se completó el proyecto PRODESA, que nació con el objetivo de elevar los ingresos y el empleo de la población indígena y rural en las zonas semiáridas de las regiones Norte y Mixteca. En este proyecto vimos resultados muy positivos en términos de igualdad de género. Cuando inició el programa, apenas el 20% de las organizaciones productivas tenían mujeres en sus cargos directivos. En la medición final, resultó que todas las organizaciones que habían recibido apoyos y PRODESA tenían mujeres en cargos directivos. Para que el proyecto de desarrollo rural sea exitoso, todos los grupos de población deben formar parte del proyecto. Así, se apropiarán de él y sentirán más arraigo por la comunidad y por los temas de igualdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maya, por su participación. Y así es totalmente. Es muy importante que las mujeres sean sujetos de crédito. Y un tema muy importante, un tema que resuena, mínimo en México, que hay una propiedad diferente a la tierra, como los ejidos, no hay vot y voz. No hay vot y voz, ¿no? Y entonces hay que impulsar más para que las mujeres tengan acceso a créditos con garantía líquida, como bien lo decía usted. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar lugar a la segunda pregunta del panel. Y mucho les agradezco respetar los cinco minutos porque el tiempo se va. Yo sé que tenemos muchas cosas que decir, que nos apasiona. Es un tema que está prácticamente presente en todo, ¿no? Es un mundo de mujeres y hombres a la par. Bueno, la segunda pregunta es, a nivel territorial, ¿qué programas o iniciativas se proponen a corto, mediano y largo plazo para seguir mejorando la calidad de vida de las mujeres y el empoderamiento en la toma de decisiones? Gracias. Igual, el mismo orden. Gisela. Muchas gracias. Pues consideramos que, digamos, la agenda que se tiene que construir hacia garantizar la igualdad para las mujeres en el ámbito rural tiene que tener un componente muy fuerte en materia de desarrollo económico. Sabemos que el ejercicio del derecho a poder tener una autonomía económica, poder generar sus propios ingresos, tomar decisiones sobre ellos y poder generar también su propio patrimonio, pues será un derecho llave, ¿no? Que va a permitir el ejercicio de otros derechos y que también va a permitir que estos derechos se vean garantizados y sean plenos. Es decir, que este componente tiene que estar entre los primeros objetivos porque la pobreza que viven las mujeres en México es un reto muy grande, multidimensional, que requiere de muchas acciones, pero que tenemos que enfocarnos en que ellas puedan lograr su autonomía económica. Asimismo, creemos que, pues, cómo podemos mejorar la calidad de vida de las mujeres y su posibilidad de tomar las decisiones y lograr su autonomía no solo económica, sino de lo que ya hablaba Naciones Unidas, ¿no? Las diferentes autonomías que tienen que lograr las mujeres para alcanzar la igualdad, pues que estas acciones no solo tienen que tener los componentes que ya se mencionaron en la pregunta pasada, sino creemos que hay cuatro elementos muy importantes que tienen que tener estas acciones, programas o estrategias que se implementen. Primero, que se tiene que reconocer el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que realizan las mujeres. El 97% de las mujeres rurales que trabajan en actividades remuneradas realizan también actividades domésticas de cuidado, cuidado de otras personas, no solo de menores, de personas adultas, personas con discapacidad, etcétera, cualquiera que necesite cuidado en el hogar. También realizan acarreo de leña, agua, preservación del medio ambiente, acciones comunitarias, mantenimiento de la vivienda. Es decir, necesitamos también reconocer todas estas aportaciones que realizan las mujeres rurales en el país y en sus comunidades y también eso nos va a permitir hacer acciones que sean más específicas considerando este contexto. No podemos tener a las mujeres participando en programas que les lleven la mitad de su tiempo que no tienen, ¿no? No van a poder dejar las actividades que ya están realizando de un día a otro. Necesitamos también construir ofertas de servicios de cuidado en las zonas rurales para que las mujeres puedan liberar un poco de su tiempo para poder fortalecer sus capacidades, para poder dedicarse a sus negocios, consolidarlos, a poder atender sus proyectos y desarrollar, pues, nuevos, ¿no? Nuevos proyectos, incluso, pues, alcanzar sus sueños y sus metas. También otro componente sería necesitamos reconocer que existe una precarización del trabajo en el ámbito rural y sobre todo el que realizan las mujeres. Las mujeres rurales perciben, las que trabajan para un tercero, una remuneración 25% inferior a la de los hombres, a la vez que suelen trabajar más horas para poder conseguir esos ingresos. Necesitamos tener este componente también en estas acciones. Otro también tiene que ver con la informalidad laboral, ¿no? La informalidad de las mujeres que laboran para un tercero en el trabajo remunerado no tienen la garantía de tener acceso a la seguridad social y todo lo que conlleva, no solo el acceso a la salud, no, todo lo que conlleva para ellas. La tasa de informalidad es muy alta en el ámbito rural y tenemos que tener en mente acciones para combatirla. El cuarto componente que consideramos tiene que estar en la agenda tiene que ver con las dificultades en el pleno aprovechamiento de la tierra y otros recursos. Ya lo mencionaban, las mujeres representan apenas el 27% de las personas con derechos agrarios vigentes. Esto significa que el 17.5% de la propiedad ejidataria comunal está en manos de las mujeres. Eso es muy poco y esto impacta en el acceso a la tecnología, a la capacitación, a otras herramientas de aprovechamiento en el campo y, por supuesto, limita su desarrollo económico. Consideramos que a lo mejor no tenemos en este momento una sola propuesta para poder llevar a cabo estas acciones en la construcción de una nueva agenda para fortalecer la igualdad de las mujeres en el campo, pero estos componentes son los que tendrán que tener estas acciones, programas, estrategias y, como les comentaba en la pregunta anterior, necesitamos sumar esfuerzos. Ninguna institución, ninguna organización por sí sola podrá lograr impactos al nivel que los requiere el desarrollo de las mujeres y del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gisela. Damos paso a la profesora Patricia. Bueno, muchísimas gracias, Gisela, Mankuta y, bueno, y todas las personas que han compartido su palabra. Bueno, básicamente el avance que requerimos es descolonizar ese futuro significa de alguna manera actuar desde ahoritica mismo en esos procesos que mujeres milenarias han seguido caminando en sus territorios. Una de las prácticas que me parece fundamental que han venido agenciando las mujeres, sobre todo las mujeres en lucha en Argentina e inclusive desde lugares las mujeres mapuche, las mujeres frente al terricismo, las mujeres en Kurdistán que son las mujeres de la revolución de Kurdistán que han posibilitado tejerse en diferentes partes del mundo como procesos alterglobales. Es importante tener el marco de referencia del mundo en que estamos viviendo ya no es el mundo del Estado-Nación. Es un mundo que está creando alternativas a esa globalización que ya no es la globalización del TLC que vuelve y se instala en el modelo de desarrollo inclusive de desarrollo humano que siguen las instituciones insistiendo e insertando nuevamente a esa mirada economicista extractivista rentista de la tierra rentista del cuerpo de las mujeres al servicio del despojo la militarización de los territorios y sobre todo aniquilar simbólica y materialmente a las mujeres en este sentido hablar de unas desde los buenos vivires las mujeres que agencian estos buenos vivires frente al terricidio en los procesos de la liberación de la madre tierra como denominan aquí el proceso de liberación de la madre tierra mujeres que se dicen somos gentes y somos familias que no solamente estamos vinculadas a familia como como lo piensan digamos en la institucionalidad del núcleo familiar solamente de humanos también es familia lo que se cría en la chagra lo que podemos tener en autonomías en lo que comemos en las autonomías en las maneras en que nos sanamos cuando tenemos la posibilidad de comer bien y de comer en abundancia lo que significa la tierra lo que significan esos frutos de la tierra cuando son cuidados de allí que el trabajo que requerimos es avanzar en los buenos vivires como alternativa a esas políticas institucionales que insertan al modelo y al imaginario meramente de rentista de la tierra o de estar supeditados a los regalitos de las institucionalidades que muchas veces crean como apéndices agencias de cooperativas que favorecen a grupos particulares de mujeres pero que por otro lado en una esquizofrenia jurídica están abriendo las concesiones para la minería que son las mismas instituciones que crean este tipo de apéndices institucionales como lo decía anteriormente como lavando las manos y utilizando una agenda de género pero de una manera utilitarista que vuelve inserta ese modelo la política que se ha venido agenciando creando intersecciones entre activismos activismos institucionalidades emergentes quiere decir que esto es un problema de todos es un problema en donde todas las personas que estamos vinculadas a la institucionalidad a estas institucionalidades emergentes pues tenemos allí que aportarle y apostarle a desmodelizar ese modelo de civilidad desarrollo progreso y apostarle sobre todo a la abundancia de esa tierra cuando hay una tierra liberada una semilla liberada no es la semilla certificada que muchas veces hacen y que denuncian de la institucionalidad de la comida o del alimento sino es la semilla protegida de todos esos agrotóxicos es el río liberado de las multinacionales que están charcando el río para favorecer las multinacionales Coca-Cola y las diferentes manifestaciones que se están dando por el cuidado del agua mujer agua mujer territorio de allí que desmantelar en cada uno de esos espacios donde estemos independientemente del lugar donde estemos es importante que podamos crear ese espacio concreto de desjerarquización de deselitización de ese poder desde ese lugar de enunciación de las reexistencias de esas resistencias cotidianas cuidadoras de la vida en donde a quienes son las personas que explota el capitalismo si no son las mujeres toda esta perspectiva interseccional como nos lo ha dicho Crenchau no es solamente mujer sino es mujer empobrecida racializada discapacitada condenada confinada digamos a ese espacio meramente digamos de servidora servir digamos a este sistema al servicio de quien estamos trabajando cada uno del lugar donde estemos institucionalizado más desde los territorios de vida que implican una relación inalienable entre ser mujer pueblo comunidad ser mujer comunalidad es decir mujer enraizada con la tierra con el río con cada uno de estos escenarios que posibilitan quienes son quienes están cuidando la vida muchísimas gracias no son estos macros estructuras sino tejer entre colectivos en pequeño como lo diría una marichuy desde desde méxico para todos los mundos gracias gracias profesora es muy apasionante escucharla y y nos da gusto nos da gusto que el debate pues es multidimensional no lo estamos viendo desde muchos de muchos dimensiones áreas sectores vamos a pasarle la palabra a maya mucho agradezco por favor respetemos el tiempo cinco minutos gracias muchísimas gracias para ser muy concreto en el FIDA creamos una metodología llamando brecha perdón cerrando brecha que fue actualizada en 2021 y desde entonces se aplicaban más de 50 organizaciones rurales en América Latina específicamente en El Salvador Ecuador y Bolivia y se trata de un proceso participativo en el que se involucran mujeres y hombres de las comunidades socias y socios de las organizaciones rurales esto es importante porque muchas veces los temas de perspectiva de género se quedan entre mujeres y para lograr una mayor avance también se necesita involucrar a todo un miembro de la sociedad con esta metodología cerrando brecha primero se identifican las brechas existentes en la comunidad a partir de cuestionarios aplicados a hombres y mujeres dependiendo de estas brechas identificadas se aplican una serie de acciones para cerrarlas por ejemplo si se observa que las decisiones financieras solo están a cargo de los hombres se propone nombrar a mujeres en los cargos de tesorería de la organización y que las decisiones financieras sean previamente consultadas con hombres y mujeres las acciones que se aprueban se plasman en un plan de acción que busca cerrar estas brechas de género y se definen tiempos irresponsables y sea seguimiento al acordado la aplicación de esta metodología contribuida a equilibrar la distribución de tareas del hogar la organización y la comunidad punto muy importante elevar las oportunidades para mujeres de representar a la organización en eventos de capacitación y formación técnica mayores espacios para la participación y toma de sesiones de mujeres y en definitiva aumento en el empoderamiento de las mujeres y en el cumplimiento de los objetivos globales de los proyectos también como les decía hemos trabajado con otras agencias de Naciones Unidas un ejemplo de esto es el programa conjunto sobre enfoques de género transformadores para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición que desarrollamos FIDA el programa mundial de alimentos y la FAO en Ecuador esta iniciativa busca identificar las causas de desigualdad que pueden encontrar en actitudes normas sociales la cultura del machismo y brechas que existen a nivel institucional para abordarlas de una manera integral y muchas veces multidimensional en el caso de México tenemos en operación el proyecto Balsas implementado por la Conefor y financiado por el FIDA el cual abarca municipios rurales de los estados de Guerrero Jalisco México Michoacán Morelos Oaxaca Puebla y Tlaxcala sus intervenciones se concentran en los municipios con mayores índices de marginación social ruralidad y vulnerabilidad climática y la población está compuesta principalmente por pequeñas y pequeños productores y comunidades indígenas y afrodescendientes el proyecto Balsas ha puesto mucho énfasis en trabajar y fortalecer las organizaciones cooperativas y comunidades de propiedad colectiva de la tierra para mejorar sus estándares de vida esto contempla aumentar la participación de las mujeres en sus directivos y órganos institucionales y a su vez busca fortalecer la conformación de empresas rurales lideradas por mujeres con incentivos de apoyo diferenciado para facilitar su acceso a financiamiento de crédito y asistencia técnica este proyecto Balsas fortalece los sistemas de producción resilientes al cambio climático incluyendo sistemas agroforestales y producción de traspatio en los cuales las mujeres tienen un rol significativo los apoyos del proyecto consideran las inversiones e implementan tecnologías ahorradoras del tiempo que reduzcan la carga laboral de las mujeres otro punto para destacar es el diseño e implementación de estrategias de género para los proyectos FIDA que están orientadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres y fomentar el empoderamiento en la toma de decisiones actualmente incluyen medidas para compensar las desventajas entre hombres y mujeres logrando que las convocatorias promuevan la participación efectiva de al menos 40% de mujeres que accedan a recursos financieros fortalecimiento de capacidades adquisiciones de tecnologías productivas sostenibles y apoyo a la diversificación económica y aquí la compañera de mujeres hacía mucha alusión a la importancia de empoderar a mujeres económicamente asimismo en los proyectos FIDA se aborda la intersección entre género medio ambiente y cambio climático incentivando la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos naturales así como en la adaptación y mitigación al cambio climático y así se garantiza su acceso a servicios climáticos y tecnologías productivas resilientes a estos fenómenos la igualdad de género para nosotros es fundamental y es fundamental porque así construimos sociedades más justas prósperas y pacíficas en las que toda la persona tenga la oportunidad de alcanzar al máximo potencial y contribuir al bienestar colectivo y es una cuestión de todas todos todes y por eso es un gran objetivo primordial para nosotros en el FIDA y yo sé que también entre los colegas de Naciones Unidas gracias y feliz día a todos muchísimas gracias Maya muchísimas gracias a todas las participantes del primer panel a Gisela a Patricia y de manera conclusiones breve me gustaría retomar después de esta última pregunta conceptos estrategias programas que han sido temáticas que han sido mencionadas como la autonomía económica una condición muy importante más para la mujer rural indígena campesina afrodescendiente pero también para la mujer urbana pero es tan importante no depender y tener esta autonomía que finalmente le da la libertad de expresión en muchos casos otro tema importante es el papel que ha sido mencionada por todas ustedes el papel de la mujer en la gestión de los recursos naturales como principalmente agua y tierra y también de la biodiversidad el papel de la mujer en la alimentación y producción es la que siembra cuida el cultivo y participa en los procesos de transformación lo que nos conduce hacia una soberanía y seguridad alimentaria también el papel de la mujer en la economía de cuidados un tema que se tiene que fortalecer visibilizar profesionalizar y que sea remunerado con eso decimos un tema que tiene que ser profesionalizado también es la condición que no es tan benéfica para la mujer en cuanto a la informalidad laboral otro tema importante en donde la mujer participa activamente es en el tema de la transmisión de los saberes ancestrales de prácticas productivas de toda la cosmogonía de los territorios porque finalmente la que educa es la mujer ¿no? entonces dicho lo anterior pues yo agradezco mucho su participación agradezco que sigan acá para al final del tiempo nos da vamos a responder algunas preguntas con el público y doy el paso a mi colega del ICA de la sede central del programa hemisférico de género la voy a presentar brevemente Marcela Avila se desempeña como especialista técnica del programa de equidad de género y juventudes del ICA en la sede central en Costa Rica es politóloga con 10 años de experiencia en formulación de políticas públicas y proyectos sociales de cooperación internacional ha liderado iniciativas en sectores como agricultura pesquerías migración pobreza empleabilidad y desarrollo en comunidades vulnerables incorporando el enfoque interseccional de género actualmente está cursando un máster en evaluación de programas y proyectos en desarrollo en la universidad de Costa Rica muchas gracias Marcela por estar con nosotros te damos la palabra para entrar en un espacio conclusionando lo anterior dando inicio al panel que sigue y en breve un breve mensaje de 5 minutos gracias adelante hola muy buenas tardes ya primero quisiera agradecerle muchísimo a mis compañeras colegas del ICA por organizar este importante espacio y a don Diego por también ser el gestor de este encuentro de mujeres tan poderosas que es el segundo saludo que quisiera hacer me encanta ser parte en este momento de este panel de mujeres poderosas mujeres que están trabajando por reducir la brecha de género y todas las desigualdades en los diferentes de los diferentes ámbitos en los que se desempeñan así que es un orgullo para mí estar aquí presente el día de hoy desde el ICA colaboramos con los gobiernos y con la sociedad civil para mejorar las prácticas en los sistemas agrícolas y para caminar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes esto no será posible en la medida o no será completamente posible en la medida en que el enfoque de género no esté completamente incorporado dentro de esta visión y dentro de esta transformación a los sistemas agroalimentarios a partir del año 2022 en el ICA se estableció el programa de equidad de género y juventudes como un eje transversal como un programa y dejó de ser un eje transversal justamente para poder generar proyectos de cooperación técnica en materia de género y con agricultura ¿verdad? un enfoque interseccional que nos permita además reconocer toda esta diversidad de la que todas las mujeres que ya hablaron y estoy segura que también la van a señalar las mujeres que vienen que nos hace ser mujeres y que nos profundiza nuestras desigualdades porque no es lo mismo ser una mujer rural que ser una mujer urbana o ser una mujer rural negra y además ser una mujer pobre o ser una mujer blanca de zona urbana entonces en esa visibilización y cómo eso afecta a los sistemas agroalimentarios trabajamos desde el programa de equidad de género y juventudes quisiera compartirles también algunas de las cosas que nosotras estamos desarrollando e invitarlas a seguirnos a sumarse y a trabajar juntas especialmente esto último porque es para lo que estamos acá para primero quisiera mencionarles que este año haremos la quinta edición del foro de ministras viceministras y altas funcionarias en agricultura que toman decisiones en la materia de los sistemas agroalimentarios y esto es súper importante porque se ha consolidado y la visión es que permanezca así como un espacio de discusión y visibilización del papel de las mujeres en la toma de decisiones para los sistemas agroalimentarios y esperamos que cada vez tengamos más mujeres ahí porque como ustedes lo saben usualmente son hombres los que están ministros de la agricultura y esperamos que cada vez tengamos más mujeres en este foro también porque es un espacio en el que queremos que se compartan políticas avances en políticas en la incorporación de género en los sistemas agroalimentarios y buenas prácticas desarrolladas invitarlas también a visitar nuestra plataforma de mujeres plataforma de mujeres hemisféricas de plataforma hemisférica de mujeres rurales perdón la pueden encontrar en internet es un espacio justamente desarrollado para mujeres para que se encuentren para que puedan compartir conocimientos porque tiene espacio para blog tiene espacio de noticias tiene espacio de oportunidades y las invitamos también a sumarse también llegando más directamente a las mujeres de los territorios estamos desarrollando cursos desde el ICA y en ese sentido ya estamos en la tercera edición que justamente la vamos a esto es un avance una noticia de avance la vamos a lanzar esperamos el día viernes justamente la tercera edición del curso de introducción al emprendedurismo para mujeres rurales también las invitamos a sumarse lo podrán encontrar a través de la plataforma de e-learning del ICA y es dirigido a mujeres que están empezando emprendimientos y que necesitan capacitación justamente como ustedes muchas lo han señalado es un curso gratuito y esperamos además a través del año también tener una oferta de otros cursos en empoderamiento que es tan importante para todas las mujeres en donde queremos abordar diferentes ejes desde la comunicación la de autoestima incluso un marco normativo ¿verdad? para que sepan de sus derechos y también de finanzas que es otro tema que justamente ha sido muy mencionado acá ese sería otro curso que estamos esperando poder lanzar para este año para cerrar porque no quiero pasarme del tiempo me parece que ya estoy en el límite nada más quisiera compartir la reflexión desde el programa y desde el ICA de la necesidad de que también la perspectiva de género lo rompamos como paradigma de que es una cosa solo de mujeres obviamente es una desigualdad que nos afecta a nosotras pero en la medida en que no incorporemos a los hombres y un trabajo hacia las nuevas masculinidades especialmente en un sistema como este en los sistemas agroalimentarios las transformaciones serán aún más difíciles de lograr porque necesitamos cuestionar justamente cómo está formado el sistema para y que los hombres sean conscientes de esto para poder generar los mayores espacios para las mujeres y empezar a hablar también de las nuevas masculinidades entonces ese es el pues el mensaje que también queríamos transmitirles desde el programa de verdad que el cambio empieza en cada una de nosotras y el cambio que desde cada una de las organizaciones hacemos y ese sería el aporte quisiera agradecerles mucho por todo el trabajo que hacen invitarlas a sumarnos a trabajar conjuntas y quedamos a la orden mucho gusto muchísimas gracias Marcela como bien lo dice Marcela el ICA es una institución en donde las mujeres y los hombres tenemos derecho por igual se respeta se impulsa mucho y también a través de nuestros programas vamos a introducir el segundo panel el segundo de las mujeres líderes en los territorios de las mujeres emprendedoras y la dinámica sería la siguiente en este panel a nuestras amigas colegas socias en los proyectos que hemos desarrollado en el pasado y actualmente estamos desarrollando en los territorios las vamos a invitar a que se presenten de manera propia le damos la palabra primero a Norma Norma nos presentamos brevemente para saber quiénes somos a qué nos dedicamos de dónde de dónde estamos participando dónde vivimos y posterior empezamos el panel de las preguntas muchas gracias adelante Norma muy bien hola buenas tardes quiero agradecer a ICA por esta invitación mi nombre es Norma María Flores yo les estoy hablando desde una comunidad que se llama Solaguna que pertenece al municipio de Calakmul estado de Campeche la actividad a la que nos dedicamos es a la producción de miel producción de miel orgánica actualmente estoy laborando en una unión de sociedades apícola psicológica de Calakmul que es una USPR y también junto con una cooperativa que se llama Usai Capicultores muchísimas gracias Norma bienvenida adelante adelante Mirna hola buenas tardes a todos muchas gracias Ancuta por la invitación a Lika por este espacio que nos permite dar a conocer nuestra experiencia desde el territorio yo soy Mirna Cernas Hernández de la comunidad indígena zapoteca de Santiago Matatlán del estado de Oaxaca donde la actividad principal es el cultivo del agave y la producción del mezcal tuve la oportunidad de estudiar economía y una maestría en economía aplicada he tenido experiencia en temas de regulación competencia económica y gracias a la oportunidad que me ha dado el ICA a través de Ancuta hemos participado en algún uno que otro evento una pequeña consultoría el último evento fue el de agricultura familiar y un gusto estar con ustedes y compartir experiencias y retos visión como mujer desde nuestras comunidades gracias bueno está silenciada hola Gloria si si nos escuchas si 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 buenos días gracias buenos días este mi nombre es Gloria Tzi pues muchas gracias por la invitación para participar en este panel yo soy coordinadora general en una red de turismo comunitario aquí en el estado de Yucatán Cochmayac somos una unión de sociedades cooperativas que está integrada por 10 cooperativas de 9 de servicios turísticos y una de servicios técnicos y bueno también hemos colaborado con el ICA en otro proyecto ¿no? este Cochmayac como bien mencioné nosotros nos encargamos del turismo nuestra área es el turismo y nos enfocamos sobre todo al turismo comunitario en el que son las cooperativas son las comunidades quienes prestan las actividades y servicios turísticos y son ellas quienes se encargan de la gestión la administración de sus propios emprendimientos en ese sentido pues como organización de segundo nivel este estamos sobre todo para la comercialización y la promoción de las actividades y servicios de las cooperativas para facilitar este proceso de vincular a los visitantes o a los posibles visitantes con las cooperativas muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a toda Mirna Norma Gloria esa esa combinación de voces de mujeres líderes de mujeres que trabajan en alguna cadena como decía Mirna de Agave Mezcal en Oaxaca en Matatlán lo decía Norma en la apicultura en servicios Gloria son mujeres campesinas mujeres indígenas hay una diversidad mujeres hemos estado aquí urbanas de varios de varios ámbitos donde vivimos cada quien finalmente todas somos mujeres y me da gusto ver esa variedad ¿no? desde la mujer que conoce muy bien el territorio de la mujer que ha tenido la oportunidad de estudiar desde la mujer que se está preparando aquí estamos todas en una diversidad pues de sectores de ámbitos yo creo que podemos nos une la misma el mismo objetivo de cómo nos visibilizamos cómo podemos participar activamente en procesos de toma de decisiones vamos a dar lugar para la primera pregunta les agradezco mucho respetar los tiempos por favor cinco minutos la primera es ¿qué han identificado ustedes como retos y oportunidades que son las palabras claves que hay que enfocarnos en temas de género en el desarrollo desde su labor ¿no? en el marco de la comunidad de la familia de la empresa social o el negocio así como en la actividad en donde ustedes participan adelante en la misma orden como nos hemos presentado norma ok hablando ya de la parte más familiar yo nací en el año ochenta y cinco así que mi crecimiento fue entre el año ochenta y noventa a mí me tocó ver en la familia y en la familia ver que a la hora de comer primero se sentaban los hombres ¿no? y la mujer tenía que esperar hasta que ellos terminaran durante la comida si el hombre terminó de comer bueno si el hombre se acabó su agua o la comida que estaba comiendo en ese momento hacía un sonido para que estas mujeres se acercaran y les dieran su comida ya cuando ellas se habían terminado ellas se sentaban y ya era su hora de comer a nivel familia perdón a nivel comunidad me tocó ver en lo que era la primaria una graduación escolar donde solamente se estaban graduando tres mujeres y el resto eran hombres cuando a mí ya me tocó llegar a la primaria había familias que las mujeres solamente llegaban a concluir lo que era la nivel educación básica y ya se dedicaban a lo que eran los trabajos domésticos y ya hasta que se casaban se retiraban ¿no? este en lo que es la actividad a la que nosotros nos realizamos a la actividad apícola en las en las organizaciones antes si tú revisabas el patrón de apicultores todos eran hombres ¿por qué? porque estaba considerado como una actividad de fuerza o de valor ¿no? porque como era trabajar con abejas melíferas entonces de esa forma lo consideraban pero realmente dejaban atrás el trabajo que realizaba la mujer aunque no era directamente hacia las abejas pero habían trabajos que los apiarios necesitaban realizarse entonces esos trabajos lo venía haciendo la mujer como era la alimentación hacia las abejas lo que era lavado y cocinar y estampar las ceras este en el caso particular este personal a mí pues quizás tuve esa dicha de en el caso de mis padres mi papá y mi mamá este pues fuimos más mujeres ¿no? entonces a mi papá le tocó decir bueno pues eres mujer y pues vamos a llevarte las mismas actividades nos tocó realizar las mismas actividades tanto hombres como mujeres ¿no? entonces este nosotros nos tocó ir a la milpa a cerrar actividades de la milpa y a mis hermanos les tocó realizar actividades de casa ¿no? tuvimos la misma oportunidad en educación este de estudiar de aprender sin embargo cuáles han sido nuestros retos en las comunidades consideramos que uno de los retos que nosotros como mujeres es primero pues cambiar ese destino cambiar el destino como la sociedad ha dicho que debe de ser cambiar esa etiqueta que nos ponen al nacer por el simple hecho de ser mujer ¿no? también otro reto pues es adquirir conocimientos estudiar tomar cursos talleres de capacitación o ejercer cualquier actividad sin importar que esté clasificada por el simple hecho de ser hombre o una actividad que digan es que esta es una actividad exclusivamente para hombres igual que nosotros igual nosotras tenemos esa capacidad de realizarlo este actualmente en la organización donde estoy trabajando este ya en nuestro patrón contamos con 15 mujeres apicultoras que se dedican exclusivamente que van que se que se afrontan hacia lo que ellos consideraban que eran actividades exclusivamente para hombres ¿no? atienden sus colmenas atienden este sus produce saben el proceso para cosechar la miel también otro reto pues sería este el adquirir estos conocimientos sería como emplearlos para lograr una independencia económica el ser independiente pues a nosotros como mujer nos da la oportunidad de tomar nuestras mejores decisiones en nuestra vida personal gracias muchísimas gracias muchísimas gracias muy precisa muy concreta y respondiendo a la pregunta como tal al final vamos a hacer una breve conclusión adelante Mirna hola bueno concreto los retos en una industria como el agave y el mezcal es un es una cadena productiva que requiere o que demanda de gran fuerza física en ese sentido está asociada por naturaleza a los hombres quién es el maguellero quién es el productor de mezcal es hombre el reto principal en una industria de esta naturaleza para una mujer es lograr una una posición activa la mujer en esta industria toda la vida es una actividad arraigada desde hace muchos años en esta comunidad indígena de Santiago Matatlán la mujer siempre ha tenido una función sin embargo su papel ha sido pasivo pasivo detrás de cortinas detrás del hombre siempre pasivo lo cual le ha valido el poco reconocimiento de su valor es decir cuando nosotros analizamos una cadena productiva y dentro de esta cadena productiva una de las función o uno de los trabajos es darle un desayuno a los trabajadores de campo entonces desvincular la actividad como es este equipo que va a preparar el desayuno porque pueden ser incluso hombres hay chefs hombres entonces desvincular el género con una actividad productiva es el reto desde mi punto de vista en una actividad típicamente asociada a los hombres por la alta demanda del esfuerzo físico entonces cuando una mujer cuando la esposa prepara el desayuno cuando la esposa cuando viene el marido a mediodía y entra a la cocina y toma los utensilios de la cocina vasos un cuchillo etcétera lo asocia como es parte de ser mujer y entonces el valor de la mujer en esta actividad productiva carece de valor carece de reconocimiento y pasa o se reduce a la sombra entonces el reto es como desvinculas las actividades insisto del género una dos como como mujer tienes un rol activo y el reto para ello es la capacidad de generar ingresos cuando tú hablas de producir o dedicarte al campo donde la actividad productiva del agar un círculo completo desde la reproducción hasta la cosecha son 10 años entonces ¿qué va tanto hombre o mujer qué hacemos para sobrevivir 10 años? ¿de dónde obtenemos los ingresos para mantener una cosecha? el reto el otro reto que yo veo es generar ingresos como la mujer genera ingresos por eso insisto y creo que la mujer debe estudiar y estudiar hasta donde le sea posible porque es el arma que tenemos como mujeres para generar ingresos y poder llegar a un territorio y poder llegar a una comunidad donde te haces igual de tú a tú con un hombre por la capacidad de generar ingresos es decir cuando tú analizas en una actividad productiva como el agar donde las escalas son muy importantes si hablamos de mil plantas mil plantas físicamente un hombre puede mantener mil plantas contra una mujer tiene una ventaja si hablamos de treinta mil plantas aún siendo hombre no 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 tienes la fuerza física ni el tiempo para poder sostener treinta mil plantas ahí requerimos ingresos porque requerimos contratar mano de obra capacidad de logística porque cierta cantidad de agave requiere logística de dirección cuando hablamos de escalas mayores se 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 encuentra el equilibrio un hombre y una mujer estamos hablando del mismo de la misma capacidad y el reto ahí es cómo se genera ingresos esos son para mí los dos retos principales y las oportunidades las oportunidades a mí me gustan más y creo que el simple hecho de ser mujer el mirar con gafas moradas una actividad es donde está el valor agregado y es donde está el área principal el área de oportunidad de ser mujer una actividad del agave y del mezcal está tan marcado por el género masculino que el cómo se hacen las cosas se ha dado por hecho cuando llega una mujer y lo mira con otras con las gafas femeninas ve algo que nunca pudo ver un hombre la oportunidad es esa el ojo femenino identifica otras cosas y esa y esa fue yo creo la gran ventaja o la gran oportunidad que tuve desde el primer día que yo fui al reloj porque en Matatlán hay un reloj que es el área de reclutamiento de los trabajadores y ves cómo se hace este proceso donde el patrón normalmente es hombre cuando tú preguntas con tus paisanos con los mismos trabajadores porque es importante que el patrón vaya al reloj te dicen dos razones una me va a decir qué voy a hacer dos es el que me va a pagar entonces si vas como mujer entonces el reto es tú me vas a pagar y tú me vas a decir qué hacer y cuando miras el proceso de cómo se corteja porque en Matatlán es un proceso sui generis el cómo se lleva el proceso de contratación de los trabajadores y es realmente un cortejo entonces cuando yo lo vi me di cuenta que los hombres el patrón lucha pelea por un trabajador es cortejar al trabajador entonces el ser mujer te da una ventaja porque tú puedes ir a cortejarlo de una mejor manera por ejemplo le llevas un gerano que fue lo que yo hice y ese tipo de cosas el cómo tú miras cada actividad y cómo le puedes imprimir como mujer algo diferente es ahí donde están las oportunidades incluso eso es lo que te hace generar valor agregado y es un gusto para mí compartirles que de esa experiencia sale el nombre de la marca cortejo de la reina el gerano el reloj entonces eso resumiendo esos son los retos desde mi punto de vista y las oportunidades gracias muchísimas gracias Mirna por tu intervención le damos la palabra a Gloria muchas gracias qué interesante lo que la compañera nos acaba de compartir y bueno en el caso también de de los servicios es las dinámicas son similares y al mismo tiempo muy diferentes porque en nuestro caso más allá de necesitar una fuerza física para el trabajo los puestos son más como catalogados de limpieza y cocina para mujeres y las otras actividades para los hombres entonces así como lo han mencionado las otras compañeras también en el caso de los servicios se ha tipificado este tipo de actividades que son unos para las mujeres y otros para los hombres pero lo que hemos visto últimamente ha sido pues esta mezcla de ya no solamente hay mujeres en la cocina también hay hombres en la cocina en el restaurante sirviendo comida y también hay mujeres que están en puestos representativos que en puestos directivos de su organización entonces ya no solamente es una cuestión de género sino también son las capacidades ya se van reconociendo las capacidades de cada una de las personas y sus gustos por ejemplo en el caso de Kosh Mayan la primera presidenta de la organización pues fue una mujer que viene de una cooperativa organizada principalmente por mujeres de sus 16 socios 11 son mujeres y en esa cooperativa se han formado bastantes lideresas mujeres que se hacen escuchar que se hacen valorar y por el otro lado también tenemos cooperativas que están conformadas principalmente por hombres legalmente constituidas principalmente por hombres pero que en la operación se han integrado mujeres no solamente para los puestos de limpieza o la cocina sino que también como guías como este por ejemplo en los recorridos comunitarios son las mujeres son las artesanas quienes reciben a los visitantes y comparten sus actividades sus conocimientos sus saberes y sus formas de vida y estos son también por un lado pues sí valorados por los turistas y lo que les hace a ellas también valorar todavía más este tipo de actividades que para nosotros puede ser cotidiana entonces pues sí de alguna manera el turismo nos ha permitido por un lado valorar lo que hacemos y por el otro el poder diversificar la economía ya que no solamente dependemos de el gasto familiar o de la venta de nuestras artesanías sino que además de eso por recibir a los visitantes estoy recibiendo un ingreso lo que me está permitiendo mejorar mi calidad de vida y mejorar las condiciones entre otras cosas pero también bueno en el caso de no todo es bueno en este sentido muchas de las cooperativas en las mujeres son ya mujeres adultas mujeres mayores y en algunos casos en donde habemos mujeres más jóvenes pues también nos enfrentamos con diversas problemáticas uno el ser mujer dos el ser joven y pues el venir en un contexto rural entonces son como elementos que cuando estamos en una asamblea por ejemplo en una reunión con los socios son pues elementos positivos porque eso nos permite convivir más con los otros socios porque también podemos hablar entre iguales pero si ya lo vamos nos vamos a un contexto urbano pues a veces estas mismas características para estar al lado por decir de al lado de alguien en algún evento es solamente para una foto ¿no? porque tengo las características rurales porque soy joven porque soy mujer entonces me quiere ahí junto de él para sacarse la foto hablar en ese momento y después ya ¿no? entonces ¿qué pasa después? o sea con las capacidades con las propuestas con las habilidades que cada una de estas mujeres van teniendo en estos procesos o sea por lo mismo ¿no? el ser mujer el ser joven y venir de un contexto rural en algunos casos puede ser como lo más positivo dependiendo de con quienes nos encontramos y en otros pues lo contrario muchas gracias muchas gracias Gloria por tu intervención y así como tú lo mencionabas junto con con tus colegas del ámbito ¿no? veremos que hay unas barreras hay unos retos que están en la educación ¿no? en la posibilidad de la mujer rural o la mujer urbana de escasos recursos que pueda tener el lujo a veces de educar de educarse de profesionalizarse de desarrollar sus capacidades ¿no? un otro tema que ha sido mencionada por todas fue la autonomía económica ¿no? el hecho de que seamos activamente económicamente autónomas ¿no? otro tema otro tema es como una gran barrera es quitar esa etiqueta asociada eso es para mujer eso es para hombre cuando todos según las capacidades como bien lo decían podemos participar en procesos iguales ¿no? el tema de la valoración del reconocimiento ¿no? que han sido todavía hay una hay mucho por trabajar ahí y como como oportunidades que lo decían esa complementariedad que se da en la mirada de la mujer sobre la misma cosa por eso es un mundo de hombres y mujeres por eso es un mundo que cada quien aporta sobre su capacidad y podemos formar un equipo completo cada quien desde su visión aporta bueno vamos a tener ya nos estamos pasando del tiempo por favor cinco minutos y pasamos a la segunda ronda de preguntas en el mismo orden que es desde su realidad y desde su visión ¿qué cambio les gustaría ver en su comunidad o ciudad? ¿no? les agradezco adelante a nivel comunidad donde yo vivo si hemos visto un avance yo he logrado puedo observar mujeres profesionistas mujeres que se han involucrado más a oficios y en actividades entre ellos la apicultura mujeres que van adquiriendo sus propios patrimonios como es tener tu casa propia tener tu terreno propio este hasta carros motos ¿no? pero aún existen dentro del municipio de Calakmul aún hay comunidades que todavía este existe ese límite hacia la mujer todavía este se pueden observar este que la mujer no tiene voz ni voto este aunque también hay otra situación donde podemos encontrar a mujeres que no se quieren dar esa oportunidad de descubrirse hasta donde tenemos esa capacidad a nivel organización en USAEC este en total contamos en total somos de 53 apicultores dentro de esos 53 apicultores 15 son mujeres mujeres este que dentro de la cooperativa se comparten los mismos derechos y obligaciones y nos que nos respalda un reglamento interno que el cual es respetado por todos este en las asambleas generales estas mujeres expresan sus ideas este emiten propuestas este participan y también toman parte de las decisiones de la cooperativa y allí se toma se consideran y se contabilizan se consideran sus votos y se contabilizan sus votos este en la cooperativa lo que es el consejo de administración este tenemos el representante legal el secretario y lo que es el vocal donde tenemos igual la participación de una mujer también contamos con el consejo de vigilancia que también existe la participación de una mujer y lo que son áreas lo que para el desarrollo de la producción de miel que tenemos encargados de minicentro o encargados de producción y encargados de envasado donde también se cuenta con la participación en la parte operativa pues está en este caso que me encargo que yo este médico a lo que es la coordinación o la administración de lo que es la cooperativa y este y tengo una compañera que se dedica a lo que es la parte de contabilidad este a nivel personal yo considero que es cambiar esa moda familiar no esa moda de lo que yo vi a través de las familias anteriores cambiar esa moda y optar por aprender no por estudiar por aprovechar todas esas ventajas que nos ofrecen pues las instituciones como anteriormente escuchamos con las otras panelistas que hay varias oportunidades y sobre todo pues implementarlo para mejorar este nuestra vida como mujer gracias muchísimas gracias muchísimas gracias muy buenos puntos considerados adelante Mirna bueno pues desde mi experiencia creo que lo más importante es primero que nada ser un ejemplo ser un ejemplo para las futuras generaciones ser motivo de inspiración para las mujeres y que las siguientes que vienen se animen a dar ese brinco se animen a ser mujeres independientes y que digan el día de mañana hubo un ejemplo no sé hasta dónde vaya yo a llegar pero con el simple hecho de intentarlo y avanzar considero que es la principal aportación o lo que a mí me corresponde en mi comunidad inspirar a las siguientes generaciones a estudiar a prepararse a ser mujeres independientes quitarse el el terrible de ¿no? de posesión ¿no? hija de esposa de la viuda de la mamá de quitarnos ese de que pesa tanto como una lápida y ser mujeres independientes en una actividad productiva en la que sí hay cabida para las mujeres y que hay elementos que sí se requieren para poder estar en una actividad que está muy asociada con la fuerza física es todo muchísimas gracias Mirna adelante Gloria bueno yo creo que se ha hablado mucho de la formación profesional para la mujer ¿no? de que hemos tenido o nuestras ancestras han tenido menores oportunidades para formarse profesionalmente para estudiar pero en estos tiempos yo creo que no lo es todo o sea si bien es cierto que es importante y que cada vez es un requisito indispensable pero para nuestras generaciones anteriores y para nosotros en turismo lo que hemos visto es que es muchas veces mucho más rico la experiencia adquirida y las capacidades adquiridas a través de la vida incluso mejores que la formación profesional ¿no? por ejemplo si yo llego y teniendo una licenciatura y voy con doña Mirna por ejemplo quien es una de las líderes quien fue la primera presidenta de la de la red yo puedo tener una idea de cómo podemos llevar a cabo una idea por ejemplo un proyecto pero ella con sus 15 años de experiencia en turismo con sus habilidades aprendidas con toda la formación y las capacitaciones que en su momento recibió puede tener una idea mejor de la que yo estoy teniendo entonces lo que nosotros hemos visto en turismo que no solamente la formación es buena la formación profesional escolarizada muchas veces no es la mejor opción incluso hemos optado por esto de formador de formadores en el que las personas que tienen esta experiencia que tienen este conocimiento puedan ellos después ser los capacitadores ya invirtieron tiempo ya invirtieron sus esfuerzos ya aprendieron y ahora tienen la capacidad de ellos de transmitir esos conocimientos y formar a nuevas personas entonces no tienen una licenciatura no tienen una maestría a veces apenas si tienen la primaria pero tienen las mejores capacidades para ellos ser los formadores entonces yo creo que es eso el reconocimiento a las capacidades de cada una de las personas con las cuales estamos colaborando más allá de la formación escolarizada profesional que tengamos muchísimas gracias pues damos conclusión a este a este segundo panel de mujeres emprendedoras mujeres líderes en donde me gustaría resaltar en esta segunda en esta segunda pregunta manera de conclusiones como lo hemos hecho después de cada una de las preguntas lo que resaltan nuestras colegas no hay temas que nos gustaría ver cambiados en temas de cosmogonías no más cuando hay territorios con poblaciones indígenas como tenemos actualmente participando hay algunos arraigos arraigos en temas como bien lo mencionaba Norma hay mujeres que no se permiten hablar que no se permiten hacerse escuchadas a través de su voto de su voz ¿por qué? porque así se venía haciendo la cosmogonía de la misma comunidad se limita propiamente y a veces hay otros temas que no se atreven pero el cambio bien decía Mirna pues lo venimos dando con el ejemplo yo en la actualidad ¿qué hago? ¿cómo yo puedo ser un motivo de inspiración para las demás mujeres? y hablamos de ser independientes y creo que no nos referíamos solamente a la independencia económica sino la independencia en esa multitud de planos y áreas en donde estamos actuando ¿no? como mujeres la independencia de expresión de libertad la independencia de poder participar ¿no? y la educación que la educación es la clave y no nos referimos solamente a la educación alta la educación superior sino la educación en todos sus multidimensionalidades y cuando decimos educación pues a lo mejor como lo comentaba lo comentaba Gloria la primera mujer que fue la líder a lo mejor no tenía universidad pero ella se preparó a través de otros tipos de cursos finalmente esto se llama educación ella tomó diplomados el conocimiento el poder es el conocimiento y el conocimiento lo adquirimos a través de experiencias a través de desarrollar estas capacidades ¿no? un término que todos lo tenemos asistencia técnica y desarrollo de capacidades que está presente en la política pública es este seguimiento que se nos da de la mano con personas especializadas es esta capacidad que yo desarrollo a través de la lectura a través de la experiencia ¿no? pues finalmente estamos hablando de paridad yo creo de paridad de género ¿qué es la paridad? porque muchas veces la gente se confunde ¿no? en eso la paridad es ese espacio de equilibrio que ofrece la oportunidad a mujeres y a hombres de participar y de tener voz y voto y toma de decisiones que es la condición que da lugar a la igualdad y cuando hablamos de igualdad de género hablamos de oportunidades iguales de participar de expresarnos de tener posiciones de poder en la toma de decisiones y ahí aparece también la equidad que viene a aportar esta parte ética ¿no? de condiciones iguales en función de cómo nos encontramos al momento qué tipo de persona es entonces son tres términos que aparecen finalmente de la mano cuando hablamos de visibilización de la mujer de reconocimiento de inclusión de formar equipos ¿no? igualdad y equidad para lograr la paridad ¿no? pues yo agradezco mucho voy a tomar por tiempos y por respeto voy a tomar unas unas preguntas que me han llegado la primera pregunta va a ser dirigida aquí está dirigida específicamente al primer panel les invito a las colegas que quieren participar a responder ¿cómo podemos garantizar que los fondos asignados a los proyectos tengan en cuenta las necesidades específicas de mujeres y grupos marginados? ¿quién del primer grupo están las colegas todavía permanecen de mujeres de FIDA? si me permite Sancuta adelante sí muchísimas gracias no o sea como yo dije en mi en mi intervención nosotros hemos hablado con la CONAFOR por ejemplo que es implementador de proyectos financiados por el FIDA para ver dónde podemos flexibilizar las reglas de operación de la institución para que más mujeres puedan acceder a estos subsidios hace algunos años nos dimos cuenta que no todas las mujeres tenían acceso a los subsidios y a la asistencia técnica a través de los programas de la CONAFOR justamente porque carecían de un título de propiedad por ejemplo no eran ejidatarios registrados o sea no o alguna vez no tenían colateral que se les exigía entonces lo que lo que sugerimos nosotros y en conversaciones con con la CONAFOR y con Hacienda obviamente sugerimos cambiar estas reglas de operación y fuimos exitosos en eso entonces ya no se les exige el colateral a las mujeres también hay algunas flexibilizaciones para grupos otros grupos vulnerables como los jóvenes e indígenas entonces estos son algunos de las acciones como muy concretas que se pueden hacer para mejorar estos servicios y el acceso a estos servicios otra cosa por ejemplo es mejorar la titularidad de la tierra o sea mejorar las condiciones con las cuales las mujeres rurales especialmente están en digamos viven entonces mejorar esos registros eso lo vemos también en otros países donde nos ha funcionado y tener todo tipo de toda gama de acciones afirmativas en Guyana otro país donde estamos trabajando por ejemplo cuando tenemos asistencia técnica o alguna formación o algún curso por ejemplo que se le da a la comunidad se generan como espacios de cuidado para niños y espacios para como por ejemplo cocinas comunitarias para que las mujeres puedan acceder y tomar esas formaciones en esos cursos sin que tengan que dejar sus hijos o sin que no puedan participar en estos cursos porque no pueden dejar sus hijos solos en casa entonces estos son casos muy concretos pero vuelvo sobre el mismo tema nosotros tenemos que trabajar también con los hombres y con toda la comunidad para que realmente haya más igualdad en los cuidados por ejemplo o sea quizás más hombres que tomen un rol activo en el cuidado de los niños en hacer la comida en la casa en cuidar a los ancianos etcétera participación y favorezca a la vez como la flexibilización y quitar condiciones por las cuales las mujeres por todas las condiciones que existen en los territorios rurales pues se les imposibilita participar y hay que flexibilizar muchas gracias no sé si nuestra colega de mujeres le gustaría responder sí muchas gracias pues a mí me gustaría comentar que lo que ha propuesto el Instituto Nacional de las Mujeres junto con la CONAMER que es la encargada de la mejora continua es pues que toda o sea lanzamos unos lineamientos para incorporar la perspectiva de género en todos los programas sujetos a reglas de operación creemos que ese es el camino que haya una obligación normativa de parte de los programas presupuestarios del propio asignación de recursos para que tengan una obligación de incorporar estos criterios ya que cuando lo hacemos de manera voluntaria pues el convencer o el argumentar sobre que es una buena digamos es un asunto de ejercicio de derechos y de reconocimiento a las mujeres creemos que la normatividad tiene que ser obligatoria para poder incorporar la perspectiva de género en la asignación de estos recursos los fondos ya sean públicos o privados y la otra es que tendríamos que eliminar o buscar otra forma en que las mujeres puedan mostrar sus garantías ¿no? les pedimos garantías a las mujeres que no pueden cubrir necesitamos buscar otras alternativas para esas garantías y o bien que los programas financien esas condiciones para que las mujeres puedan acceder ¿no? a través de acciones afirmativas como ya lo mencionó Maya gracias muchas gracias profesora Patti repito la pregunta ¿le gustaría participar? claro claro que sí la pregunta es ¿cómo podemos o la tiene clara? que la tengo clara las experiencias que hemos visto con la repartición de recursos es que muchas veces ponen a pelear a las comunidades internamente y la experiencia de afirmación que hemos visto es que hay formas en que las mismas mujeres en cada territorio en cada contexto se autoorganizan y buscan un lugar de referencia ¿quién es la la persona lugar de referencia la señora de la tienda? no necesariamente las que están en las grandes esferas de lo político de las juntas de acción comunal sino muchas veces la abuela el baulito de la abuela se constituye en ese escenario de abundancia y de saber de confianza que allí va a haber un cuidado para todos ahí me parece importante de las experiencias recoger las formas rotatorias en donde no hay porque muchas veces la resistencia no es porque sea mujer no toda mujer porta la resistencia o la reexistencia hay mujeres que toman conductas patriarcales de amañarse en el recurso amañarse en el poder y lo que buscamos también es caminar con el ritmo más lento y a partir de eso generar esa abundancia para todos y recogiendo también la palabra de la comunalidad que se ha afianzado tanto desde allá desde Oaxaca de la escuela de comunalidad y es lo que consigue con su trabajo la gente que pisa este suelo y son las mujeres que están generando esta posibilidad de redistribución que no se limita meramente a un recurso económico sino que posibilita además ser copartícipes porque hay elementos que son impagables el trabajo de las mujeres el tiempo de las mujeres es tiempo impagable y el tejido intergeneracional a la minga vamos todes a la tonga vamos todes al tequio vamos todes entonces extraer estas prácticas socioterritoriales de economías socioterritoriales para la vida para generar que el apoyo de los proyectos no se quede meramente cuando se terminó el proyecto se acabó el recurso sino se posibilite la creación de trayectos nosotros decimos pues claro que tenemos que aprovechar todos los proyectos de la FOR de las cooperaciones y saber que no se limitan digamos a las agendas propuestas por los externos sino internamente cómo se potencia esa abundancia del cuidado de la vida y de la tierra y sobre todo transgredir todos esos patrones de valor cultural institucionalizados que mantienen las instituciones del desarrollo y posibilitar estas prácticas asamblearias de los buenos vivientes muchas gracias muchas gracias Patricia pues bien lo dicen ¿no? cómo transitamos hacia modelos renovados de abordaje institucional y un tema muy importante cómo a través de los proyectos dejamos esa semilla cultivada para que las comunidades se apropien se apropien de los proyectos y ya que se acabó el proyecto no importa las comunidades ya hicieron su proyecto y continúa por la misma inercia de organización territorial y lo hacen que crezca tengo otra pregunta para Norma ¿cómo fortalecer programas para mejorar los alcances de la capacitación de las mujeres? ¿no? ¿cómo considera usted Norma que que se pueden mejorar los alcances para que las mujeres puedan acudir a la capacitación de las mujeres? ¿qué deberíamos de hacer en ese programa para que vengan más benéficos para que la mujer pueda capacitarse? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que comentaban anteriormente a veces comentaban mucho sobre el tiempo ¿no? sobre los deber la familia ¿de dónde vamos a sacar ese tiempo para cuidar? Entonces yo creo que las instituciones que brindan capacitaciones exclusivamente para mujeres que consideren también ese cuidado de infantes pues es manejar recursos también para eso ¿no? Respetar esa parte de que como mujeres es un poco difícil ¿no? Y este yo creo que de manera personal fortalecer este esa capacitación también que está involucrado igual tanto hombres para que en pareja también se reciba ese mismo este distribución de actividades para que tú como mujer puedas aportar ese tiempo a esa capacitación donde tú vayas a asistir este de manera personal yo con mi pareja este nos dividimos ese tiempo también por el cuidado tengo un bebé de dos años que nosotros nos dividimos entonces nosotros ejercemos yo ejerzo mi maternidad y él ejerce su paternidad y nos dividimos los horarios para cuidar al bebé para que cada uno pueda desarrollar sus actividades muchas muchas gracias Norma por tu respuesta pues finalmente estamos hablando de economía social de la profesionalización de las cuidadoras y los cuidadores porque vienen programas sin embargo no consideran que la mujer es la cuidadora principal y el tiempo es un lujo para que ella se pueda profesionalizar desarrollar sus capacidades y la otra es recordemos que nosotras las mujeres somos las principales educadoras como invitamos a nuestras parejas a nuestros colegas a los hombres a que se involucren en eso a que ellos nos sustituyan cuando nosotras tenemos que faltar de esta tarea que ellos también se apropien y que puedan hacerlo es con el ejemplo y es una lucha que tenemos que tomarla para que podamos darnos este tiempo tomaremos solamente una pregunta y es dirigida a nuestra colega del ICA Marcela dice ¿cómo podemos involucrar a socios y donantes en la promoción de la igualdad de género y la asignación equitativa de recursos en los proyectos financiados? Hola, hola ¿me escuchan? Sí Perfecto Bueno esos son gran retos yo creo que parte justamente de lo que estamos acá abordando es la responsabilidad que tenemos los organismos internacionales no solamente aquellos que están dedicados a las mujeres sino todos los organismos internacionales de incorporar el reto de la bueno incorporar el enfoque de género y el enfoque interseccional de género creo que desde la sociedad civil es necesario que se le pida a los organismos esta incorporación y que se demande de ese tipo de apoyo si estamos hablando de un proyecto que es para cambio climático bueno ¿cuál es el aporte en temas de género? si estamos hablando de un proyecto que es para pongamos una cosa muy lejana por ejemplo hábitat o por ejemplo construcción de mejoramiento de barrios por ejemplo ¿cuál es el aporte del enfoque de género? por ejemplo yo estoy estudiando la maestría como les decían ahora que es de evaluación y dentro de la evaluación uno de los indicadores que se pide también empezar a incluir es el enfoque de género entonces la única forma de que podamos desde los organismos que dan recursos la forma que podemos nosotros presionar para que los organismos financiistas incorporen el enfoque de género es demandándoselo también obviamente desde la comunidad internacional esta presión se va generando ¿verdad? desde la propia OEA desde la propia ONU y todos sus organismos pero si es muy necesario también esa incorporación de la visión desde la sociedad civil en cualquier tipo de proyecto que generemos y que estemos impulsando que el enfoque de género vaya incorporado para poder asegurar objetivos e indicadores que es justamente una de las de las grandes falencias que hay ¿verdad? según el el informe de los sistemas agroalimentarios el del 75% de los planes y políticas incorporan la importancia o mencionan la importancia de las mujeres en los sistemas agroalimentarios sin embargo solo el 19% lo incluye dentro de los objetivos y los indicadores a medir dentro de las políticas entonces definitivamente ahí hay un un gran una gran brecha todavía tenemos que seguir trabajando y y creo que al menos desde sociedad civil la demanda de la incorporación del enfoque género no importa cuál sea la temática que se esté que se esté trabajando es fundamental para generar la presión a los organismos internacionales y de cooperación muchísimas gracias muchísimas gracias a todas nuestras invitadas panelistas y invitados a las personas quienes nos han estado acompañando en la plataforma del sumo en las redes sociales agradecemos su permanencia las preguntas las participaciones les agradecería mucho todos los que estamos poder prender la cámara y estar todos en el mismo plano Bertín para una foto final si si podríamos hacer eso pues agradecemos mucho la participación y no olvidamos somos un mundo de hombres y mujeres de mujeres y hombres no tenemos que luchar por la igualdad que es lo principal la equidad y la paridad de hacer equipos porque no nos podemos excluir y como bien lo decía Mirna hay una complementariedad que acompleta la imagen tanto de la mujer como del hombre sin la cual el cuadro no podría estar completo muchísimas gracias por la participación y buen día vamos por terminado gracias